Todos saben lo que te conté Todos se enteraron lo que te conté Todos saben lo que te conté Todos se enteraron lo que te conté El compromiso puede fallar La pasión se puede pasar La heladera funcionando mal Hecho a perder la salsa El amor puede fallar Alponsi de la puma blanca Yo te doy el cielo y el mar Vos cuando me das Todos saben lo que te conté Todos se enteraron lo que te conté Todos saben lo que te conté Todos se enteraron lo que te conté La estrategia puede fallar El artista puede fallar También el público puede fallar Mejor nos vamos a casa Sin pedirle nada Cambio nueva hora al señor cambio Yo te doy el cielo y el mar Vos cuando me das Regguita saltarina Brincando la esquina A velocidad Ojitos de novedad Todos saben lo que te conté Todos se enteraron lo que te conté Todos saben lo que te conté Ya todos se enteraron lo que te conté El amor puede fallar La pasión se puede pasar La heladera funcionando mal Mejor nos vamos a casa Sin pedirle nada Cambio nueva hora al señor radio Yo te doy el cielo y el mar Vos cuando me das Mal Porque quedo abandonado Mal Porque me sentí un tarado Mal Porque soy un cuerpo pelado Mal Porque me sentí mal Yo te doy el cielo y el mar Vos cuando me das Yo te doy el cielo y el mar Vos cuando me das ¿Le llaman conmigo? No te doy el cielo y el mar Vos cuando me das No te doy el cielo y el mar Vos cuando me das No te doy el cielo y el mar